Música Música No me avergüenzo del Evangelio Que es potencia de Dios para salud Así lo digo, el justo un paro También lo digo, que es potencia de salud Música Música Voy por un mundo, voy a luchar En Jesucristo se encuentra salvación Se arrepienta y se bautiza Ya estamos cerca, la venida del Señor Música Música No me avergüenzo del Evangelio Que es potencia de Dios para salud Así lo digo, el justo un paro También lo digo, que es potencia de salud Música 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 Música